Ay amor Para todos los inmigrantes ecuatorianos Se lo dice Get on it Mi querido Ecuador Yo nunca, nunca te olvidaré No creas que porque estoy lejos de ti me he olvidado No creas, no No creas que porque estoy lejos de ti me he olvidado No creas, no Tierrita agrícola Que un día me viste nacer Añoro correr en tus campos Tomar tus frutos como ayer Añoro correr en tus campos Tomar tus frutos como ayer Cuántos años que he vivido Alejado de mis seres queridos En un país lejano Emigrante ecuatoriano Cuánto añoro besar a mi madre Ver a mi padre Hermanos y amigos Mi esposa, mis hijos Que sufren igual como yo Por falta de cariño Dios mío no me quites la vida Que pronto vuelva a mi tierra querida Porque el ser un emigrante Es vivir vacío Triste y solito Que tristeza Que es vivir en soledad Lejos de mi tierra querida ¡Achachay! ¡Yendo a mí! Mi querido Ecuador Yo nunca, nunca te olvidaré No creas que porque estoy lejos de ti Me he olvidado No creas no Tierrita agrícola Que un día me viste nacer Añoro correr en tus campos Tomar tus frutos como ayer Añoro correr en tus campos Tomar tus frutos como ayer Cuántas lágrimas he derramado Desde el día en que mi tierra he dejado Mi vida es un tormento Porque solo vivo de recuerdos Añoro besar a mi madre Ver a mi padre Hermanos y amigos Mi esposa Mis hijos Que sufren igual como yo Por falta de cariño Dios mío No me quites la vida Que pronto vuelva Mi tierra querida Porque el ser un emigrante Es vivir vacío Triste y solito Y para mi amigo El abogado Y un chobar Chobar Pasar y llegar bien Cuánto añoro Besar a mi madre Ver a mi padre Hermanos y amigos Mi esposa Mis hijos Que sufren Igual como yo Por falta de cariño Dios mío No me quites la vida Que pronto vuelva Mi tierra querida Porque el ser un emigrante Es vivir vacío Triste y solito